Hay otra, yo, yo, yo. Ya lo tenemos. Ahí, ahí, hasta baja. Uh, está viniendo. Están tirando. Cuartao. Está vivo, tío, es que vivo. Está pirao, está pirao. No voy con el Wellington. Uh, están atacando el Wellington. No lo ataca nadie. Sí, 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 joder. No ataca nadie, no lo ataca nadie. Gracias, eh, status. Qué cabrón. Tú vas a echarte lo que hemos podido, que no te lo creas. Que los ha despistado un pavo, tío. Hostia. Me han matado. Me han matado, tío. Qué cabrón. Me han matado, tío. Qué cabrón.